¿Qué es el debut? Y bueno, me deja muy tranquilo, ¿no? Siempre el apoyo de Dios Morales como un arquero ya de experiencia y de muchos años es bastante, es bueno, muy agradable para mí. En lo personal me da mucha tranquilidad porque es un arquero que ya lleva muchos años en el fútbol, de muchos equipos. Entonces, de una u otra manera, él le transmite sus vivencias, sus experiencias. Entonces, de una u otra manera, para un joven como yo ayuda bastante y sí, me felicitó y me dijo que muy bien. Creo que nosotros desde que empezamos y desde que se formó el equipo para este año, hemos tenido las cosas muy claras. Y el hecho es de clasificar a un torneo internacional, ya que en años pasados se nos quedamos a muy poco, ¿no? Ahora estamos a la expectativa, todavía estamos a la expectativa, estamos ahí. Y pues los partidos que se vienen vamos a salir a con todo, ¿no? Yo creo que en algún momento, yo creo que esta mala racha va a pasar y vamos a saltar a relucir el buen fútbol que tenemos, ¿no? Como equipo. La alianza viene ya agarrando continuidad, agarrando ya más fútbol, ¿no? Es un equipo que juega bien a la pelota, con nombres muy importantes, como el caso de Jefferson. Bueno, sí, esperemos también nosotros salir a proponer de la misma manera, ¿no? Y bueno, estar a la altura de las circunstancias.